Tú pa' la perrera, yo pa' la casa Todo el mundo te ha rotado, p*** A ti el tren te pasan Te crees que eres una amenaza Checa Las propiedades bajo mi nombre Cuentas de banco bajo mi nombre Tatuado en el pecho, tiene mi nombre Tú no eres nadie para mi hombre Lo poquito que se ha gastado en ti Eso es una limona para mí Si nos cruzamos de nuevo en algún lado Te vuelo la cara, juro que no fallo Enchi Before Enchi Todo el mundo estrella Y Gracias por ver el video.